Hola, ¿qué tal amigos de Telemedellín? Yo soy Andy Rosa y estoy aquí para hablarles de mi nueva música. Andy Rosa, un joven artista bogotano que busca romper las barreras del género y reflejar la realidad a través de su música. Su álbum discográfico Rompe el Silencio cuenta con 12 canciones de su autoría en el que tiene colaboraciones con importantes artistas del género urbano como lo son Mr. Black y Jiggy Drama. Veneno es mi nuevo sencillo que estoy lanzando en estos días. La verdad que estoy muy contento con esta canción que me está abriendo las puertas no solo al medio sino también a todo el público. Esta canción es para dedicar a esta persona tóxica en nuestras vidas que sabemos que no nos puede dar más que un ratico o una noche. Siento que también todos se pueden identificar con ella, tanto hombres como mujeres. Como lo dije anteriormente, quiero poner en alto la igualdad de género y entender que tanto hombres como mujeres podemos identificarnos con la música sin importar la orientación sexual. Veneno es para esas personas tóxicas. Es una canción muy divertida que sé que les va a gustar a muchos y se van a identificar mucho con ella. El video lo grabamos en Bogotá también con hombre y mujer para mostrar esta temática que quiero dar a conocer. Y bueno, los invito a que la vean, a que compartan esta canción tan increíble que vengo a presentarles a ustedes con mucho cariño. Veneno. Y para todos los que me quieran seguir en mis redes sociales me pueden encontrar como Andy Rosa Oficial o en YouTube. El video también ya lo encuentran como Andy Rosa Veneno o Andy Rosa Se Acabó o en las plataformas digitales como Andy Rosa Veneno, Andy Rosa Se Acabó. Gracias amigos de Tele Medellín por este espacio tan importante, por apoyarnos a nosotros los artistas. Les mando un beso gigante y espero verlos pronto. Chao. Gracias Andy Rosa por ponerle color a nuestra playlist de hoy. Gracias. Gracias.